Gilberto Pacheco, de la vulcanizadora Mi Carnal, lleva 15 años reutilizando aquello que para otros es basura, con lo que logra elaborar, entre muchas otras cosas, salas, piscinas, peceras, máscaras, camas para perro y hasta árboles de Navidad, motos decorativas y bicicletas que usa para dar el rol. Gil comenzó a elaborar cosas para él, pero en el camino se ha ido desprendiendo de sus esculturas, ya que amigos y clientes siempre quieren adquirir un poco de su arte para llevarlo a jardines y otros espacios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.